¡Buenos días! ¡Buenas tardes! o ¡Buenas noches! Bienvenidos a todos mis queridos Dragos, un día más a un nuevo directo Hoy en el canal donde vamos a continuar con nuestro queridísimo llamado Valgus Raid, antes de ya dar mi episodio con salida, mañana al Persona 3Gloat Ya tengo ganas, te van a tenerlo en las manos, poder lidiarla y hacer mil cosas De verdad, he investido un poco Para mí te invito a estar buscando algo, cabrón, bien plato, pero bueno Hoy vamos a estar con el Valgus, voy a seguir tranquilamente Vamos a descubrir un poquito más de la ciudad base, vamos a ver qué podemos ir viendo Qué más podemos ir haciendo Porque no creo que no nos da todavía para un poquito más Antes de llegar al final de lo que viene siendo todo esto Que no os profitéis, seguiremos con el Valgus Igualmente la primera, la primera, la primera persona Y luego ya iremos intercambiando, intercambiando, intercambiando Hasta que ya llegue también el Final Fundas y será intercambiando en otros juegos Así que espero no volverme loca en el proceso Perfecto Así que mis queridos Darlings, como siempre recuerdo Redes Sociales, intento deciros para cualquier cosa Recordad que en YouTube tenéis todos los directos Así que podéis ir ahí a continuar un poquito A ver qué pase, a ver qué tenéis También recordad que tenéis todo para vídeos Fotos, clips, preguntas de cosas Desde que ayer han salido tenéis cosas gratis Así que yo, por eso, cuando lo he dicho subiendo, lo seguiré subiendo Luego también recordad que tenéis los cofres con un montón de cartas súper chulas Que además ayudáis a que tengamos el Final Fantasy 7 en el canal Ganitas también muchas, muchas, muchas Y el cofí que tenéis la sesión de fotos que tuve de la Yeniko Del Ganso Limpa, así que Voy a echarle un vistacito Un súper lento vistacito Así que, dicho esto Vamos a ponernos en el juego A ver qué tal se nos da He cerrado lo que era, verdad? Si he cerrado lo que era Que me asusto de repente Digo... He cerrado... He cerrado lo que no era No, a ver qué lo que era Así que, vamos a darle aquí Volumencito al juego Cambiamos Y listo Ya tengo, tengo, de dos partidas Esto es complicado porque me rayo entre partidas Así que... Abriré anunciando mañana en todos lados el juego Para que nadie se lo pierda y ya está Porque, la verdad Las ganas son... Muchas No lo sabéis vosotros bien Así que, vámonos Ready, set, go A jugar Recordad que tenéis el comando clip Si veis alguna cosita gráfica que es interesante Para darle Y que luego esperamos recordarlo ¡Vamos! Con la mano JVE Bueno, voy pesadita, esperate Voy pesada ¡Svenga, voy pesada! Tengo mucho miedo but a tener Bou Hola, un buen día para una camisa. Ya, vamos por aquí. Me voy a hacer rayas y me voy a poner. Quiero... Esto... Pero este perro podría dejar en el enemigo. Bien, este lo voy a guardar. El gosano también. Este no lo voy a enviar si puedo ponerme a floreo. Pocola no compete. Este es verdad, me pone muy nerviosa. Listo, con esto a lo mejor. Esto también. A lo mejor me voy un poquito mejor. Voy a ponerle... Esto a la señorita. Tengo varios. A ver, por aquí... Si hay alguna dificultad que sirve para ella o no. 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 Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Tengo dos. Los competentes... Putada... A ver, realmente no me está diciendo que no pueda usarlo, pero bueno... Tampoco y tampoco... Vale, pues me llevan esto también al... ...al campamento... ...y para él... ...yo estoy igual... ¿Telmarcan o Pati, mi niño? Armadura medio... ...puedo dar a lo mejor a él... ¿Qué tal? Listo... Vale, pues con eso ahora sí nos podemos... Vamos a ver, encontramos... ... A ver... Está chulo... Bueno, es que es el sitio de esto... Como me ha pasado a mí últimamente con el... ...con este... ...con el... ...el... ...el Black Clover que se me ha quedado a meterme... ...y yo... ...el... ...o... ...el... ...lo... ...o... ...el... ...o... ...o... ...a quién... I'd love to pay them a visit Here lie Pluck and Karlak Cliffgate My parents Hi mom, hi dad I don't know I miss you so much I have it for the team, I believe But I'm happy And getting up to some really important shit Maybe you can see for yourselves I don't know I'm just saying to my sencilla You're with me here Anyway Take this Joder, can I get to this? The Pups? Ayyy Mi niña La penita Me gusta que asusta No, you can see that I'm the last remaining speaker Mom used to say There was no such thing as death That there was only change Dad thought that was a load of woo That gone meant gone Unless you struck a deal with one of the gods Said he had better things to do in life Than beg favors off immortals I'm not sure what I believe Something to look forward to Bit morbid But true, all the same Here lies Pluck Cliffgate Beloved husband and father Familiar no se Quel Miramos al no soleo Por furius Tienes Necesito una llave para entrar, como no Alguien más tiene su familia muerta alguien que las flores dicen lo que a ver por aquí pero librería voy a ir primero a la librería que es el novio el novio va primero y luego va el otro primero va el novio de mi personaje y luego va mi novio oye hace mucho que no veo un tp feria del vino uy quita quita que me emborracho uy que a ti no 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 ni 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 aquel que 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 A ver, es que es verdad, o sea, vivo enamorada de Astarion hasta las trancas, pero me salió el tiro por la pulaca y se me acabó enamorando la niña del otro, entonces, pues bueno, pues algo voy a darle, la dejamos. Pero bueno, si hay que volar, aquí hay que volar. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, pobre! No, es que todo está aquí ya, casi. ¿Alguna puerta vendrá de esto, no? Es aquí, ¿no? ¡Hola, hola! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¡Señor está bien! ¡Hola! ¡Hola! La Roacan, I went for his God's damn night song, and now he has to pay up. What are you looking at? Shit, it's you. You went looking for the night song after me. Please tell me you found it. One more. The Loroacan, the wizard who set out the contract, he owns this place. And his little page boy inside knows how to get to him. Loroacan said it would be easy money. A smash and grab. Get in, get the night song, go. Turns out his little relic was in a temple of Shah. Beneath an army of goblins. Would never have taken my people in if I know. I can't bring him back. But I can make Loroacan cough up. Especially if you found the relic. Vamos a engañarme, venga. ¿Qué es la culpa de la cosa? ¿Qué me está haciendo Loroacan? ¿Qué te ha quedado? ¿Cómo no me doy a hostias? ¿Qué me da igual? Hope you lost fewer people along the way than I did. I mean something to get lost in here. Do you know who breaks it? There is no more. You can't save this guy. There is no more left. I mean a imaginary. What you beast? Look, looks like these are empty. That one is empty. All right, look at Loroacan. A mentee. Now coming back. y 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 dame un segundo cariño y ya te hago caso y 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 es que no sé qué elegir que elegiría vosotros mira sabes que te digo os diré porque los demonios nunca 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 dicen la verdad y 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 de esa forma dentro de un orden lo tenemos más y y si y 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 de 4 y ahora otra saeta de 3 se lo voy a ayudar a esta si puedo no me he esperado que estoy aquí ya es que el que suelta mucho más costo mi durma, vale tiro de 4 al que mal ha quitado este este no este no es de tierra que mi durma me acompa... uy, joder Aileen me acompaña y se dice vamos no a ver, tampoco eso sí ya he 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 es que chuchuchulis ah ah uno más que pena vale lo de siempre curamos y ahora sí que sí voy a lanzar a este me cago deja ahí muy bien tomas muy bien salvan no pasa nada bien aguantamos sin cambio sí muy bien Gale cariño ah no soy yo otro de 4 a este a este muy bien el marido oye este plan está retrocazo eh 3 y van a ir 2 a este y llega ahí y hace RACAMOUS y se viene aquí tranquilamente ella aquí y le decimos sé que es que tiene fe pero no me creo esto no me no me las podio liar cachiselo mitis callazos vale no puedo curarles a todos de una y tampoco tengo lo otro así que procedo a rezar mierda y si me muro produce esto ¿verdad? entonces sae tabía de 2 con esto quiero curar joder alguien a ruff tempest no le echa nada vale mira hace una cagada cuido jodina quiero llevar a este bueno bueno todo malo vale todo malo todo malo ¿dónde la mierda no 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 lo no 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 Ahora, ¿quiero lanzar el hacha a dos manos? Bueno, no hubiera hecho algo, ¿vale? Vale, vuelvo a curarla. ¡Sado Harder! ¡Está curando el oficial del reino! ¡Está bien! ¿Sabe? Esa es la misma persona que es muy manipulada. Que a paso de repente, ¿desde? ¿Te has revuelto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¿Y el último? Pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Último toque, Thor ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que estamos cotilleando, ¿no? A ver, rey cariño Echame un guardaico, porque a lo mejor salimos y nos dan de toñazos Pero... Ehm... A ver... Vale Vale Vámonos A ver qué me dicen La gente que se ha pisado, lo que ha pasado Mirad, me la trae al pairo, me la meto de toñas Que me observen, paso ¿Cómo puede llegar aquí? Bueno, esperad, me llevo un montón, eh? La verdad Mmm... Lo puedes hacer con nosotros Y... De ahí... Sí, la verdad Música No, 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 no No, 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 no... Tres manos, dos chicos. Y tendrá que hacerlo de otra manera, la cual era mismo. No somos capaces de deshacarlo. Vale, voy a mirar cómo hacerlo. Voy a ver si me da alguna forma y ahora me empiezo a dar mucho. Pero yo que ahí salgo. Vale. ¿Cómo podemos hacerlo? Me voy a separar y lo voy a hacer sola. Y luego lo hablaré con él. Pero es que creo que... Me voy a separar y lo voy a hacer sola. Luego lo hablaré con él. Mira, lo voy a hacer. Vale. Voy a volverme Invisibles. Y recemos, salga este. Bueno, eso. ¡Suscríbete! Vale, espérate, procedo a cargar y a buscar herramientas, no tengo, vale, vamos a obviar esto de momento, vamos a hacer otra cosa, pero no sé qué podemos hacer mientras, vamos a ir a buscar al padre de Will, por ejemplo, vale, vamos a buscar al padre de Will, a lo mejor en el proceso encontramos alguna cosa, importante, interesante para él, es que, me acordaba de que no tengo, y no sé forjarlas, bueno, si pudiese forjarlas, tendríamos 50.000, pero no tengo para forjarlas, así que, putado. Bueno, vamos a llegar a donde está el padre de Will, vale, no estamos lejos de nuestra ubicación. Interviews, politics, gossip, all of it gets in that bloody father's mouth, rag. Incense. You, the god's damn disease of the gate. Lady Mazora told me everything, how you and the Blade of Frontiers slaughtered his own father, how he craves ultimate power, how he means to make the city bow to him and him alone. First I finish you, then I finish the duke's traitorous son. I finish you, then. Little boy. Stand down. I believe you. The battle lord helped me. What darkness has fallen upon us? What darkness has fallen upon us? I'm sorry. I'm sorry. No, no, no. If I'm not mistaken, that would be Will. A bronze dragon, to be precise, sleeping beneath us. The worm goes by many names. Ansar, the waiting storm, the heart of the gate. He made Baldurin a binding promise to protect the city when its need was greatest. The city survived countless threats, but Ravengaard knew its walls would fall to the cult. With him gone, and the city near ruin, your call is to unleash the heart of the gate. Entonces, es probable que todo sea como yo quiera. The legend of Ansar, the bards call it a tall tale, but every last word is follow its path to the worm. Or do not, and let the coast be drowned in blood. I was right to lay down my arms. I should go, gather allies. Free the worm. And may his thunderous winds drive the Absolute from the coast. And yeah, that's right. I need to read it. 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 ¿O qué es esto de una verdadera heronía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La gracia de eso, ¿a quién te vas a sentir cuando viene a una persona volando? Es mi gran puto. Me he quedado en cuenta de que me he dejado de todos. Me he quedado en cuenta de que me he dejado de todos. Me he quedado en cuenta de que me he dejado de todos. Bueno, yo tampoco voy a estar... O sea, ha ido bastante de donde tiene que ir. Vamos a ir para acá. El Sai ha sido pequeño. Vale, chicos. Eh... Tenemos más o menos el sitio que llave. Así que démonos. Los bandos, ¿verdad? Ya. No stealing. No stealing. ¿Vale? No. ¡Vale, bien! ¡Ahora se ve bien! ¿Quieres dancer? ¿Quieres? ¿Quieres? Me encanta porque se quedan apuntados. ¿Y Gale? ¿Dónde estás, cariño? Pues con que tengo que ir andando porque el niño es torpe A él le gusta y la patita Y la patita Me cago. A ver, te preocupes. Venga. Venga. Vale. Según esto... Estamos ya cerquita, ¿eh? ¡Ah! ¡He perdido mi mapa! ¡He perdido mi mapa! Vale. El que encima yo no sé leer mapas, ¿sabes? Que es la cosa más graciosa. Vale. Hay que buscar cómo entrar aquí. Primer punto. ¿Sabéis que soy imbécil? ¡Adiós! ¡Eres que no me gusta! No hay un poco de ahí. Es que el que me gusta. Vamos a ir aquí. No hay un poco de ahí. Aquí hay alguien que es el que... ¿Estás listo para esto? Nada más importante es fácil. ¡Ignete! ¡Vamos! 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 Pues también ahorita vamos a ir. ¡Para eso! ¡Lejos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reina! ¡Vamos! 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 voy a sacar un 30 para desdobrarme, solo pensando que pienso ya ahora ahora que pasa, que si por ejemplo vemos a un enemigo tal y me hacen lo mismo diré me tienes que sacar muchísimo se me van a acordar de toda mi vida, pero bueno things happen cosas que no se pueden obviar otra trampillita uy una trampillita he guardado, creo que no una trampillita una trampillita que hay aquí holita que tal hola hola me da a mi que me voy a dar de hostias contra algo y no me gusta hacer hola 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 yerry infernal elerry infernal me lo llevo pero a ver si me va a servir ya hola buenos dias hola no me llego yo hola good morning a warrior hay un guardia, lo he visto he caos a ver a Janine ahí oi usted eres bueno o me vas a hacer hola disculpenme lo que es eso eres no debes estar aquí lo que hubieras un curioso metal contrapción en el agua un submersible ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no tengo aquí? No, no se llaman a mis 100% ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Venga a tu casa! ¡Tu casa! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar a este paso! No voy a parar hasta conseguir el 20 así, ¿sabes? No voy a parar Vamos a seguir mirando No hay mucho más, ¿no? Ah, soy muy inteligente, vienen las escaleras ¡Mira chato! ¡Ay! ¡Muchas posibilidades! A ver... Voy a probar con ella ¡Oy! You spot a curious metal contraption in the water A submersible Ha! Like I've never heard Didn't I tell you to feck off? No hay muchas veces ¡Tengo la cara! ¡¡Hace la cara! ¡¡Tengo la cara! ¡Tengo la cara! ¡Tengo la cara! ¡Tengo un poco! ¡Muy bien! ¡Tengo un poco la cabrera allá ¡Tengo que decirle! ¡No quiero Career! ¿Que? ¡Dicho sea! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a limitar! Stop. Get in when you're ready. What to do? Si. Que sea lo que dios quiera. Siento que voy a joderla con lo que voy a hacer oír. Quiero a ese hombre. Quiero al padre de Will. Y me voy a destrozar la cabeza pensando que iba a sacarlo. Que chulada, ¿no? Que chulada, ¿no? Si. No. 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 y el padre estaba ahí si, no, ¿verdad? y salvar al padre de mí ¿está aquí? y el padre de mí y el padre de mí y el padre de mí quita, coño, río guau 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 Oye, 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 aquí hay algo sobre el recuadra Solo ve a este enemigo Porque solo ve a este enemigo Carrack, baja Aaaaaah, porque aquí me he hecho los pies de estos No Vale Ehhh ¿Quién eres tú? Hola Me voy a mover aquí, pero ahora veremos Escapar, no es posible Sácame de aquí La palanca La palanca No he visto la palanca, perdón No he visto la palanca No he visto la palanca Por favor, señora Una afuera, ¿no? Bien Ella Para abajo Para abajo Bien Y tú vas a ir Hacia Vale 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 Bien Eh Que ellos dos vayan hacia aquí A ver, quiero ver el mapa Quiero ver el mapa No sé No hay un montón de gente, ¿no? Tengo que ir hacia acá Yo quiero ir al duque sobre todo O sea, el duque está Para acá, ¿no? Duque, duque Yo supongo que salgo ahí Vamos Tengo que Barajos C 그러ar Ella va pa' acá Y mi rey mira para abajo. Coño, pues pensando, ¿sabes? Sé lo que mi hijo es un marido. ¿Qué es eso? El rey nunca. Y ahora... para allá. Y le voy a tirar. Me llevo. Cuid, cuid, no te jodáis. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Creo que veremos los puntos. Creo que veremos los puntos. ¡Toma! Oh, my word. El pushing el problema. ¿Puedo que llegues? ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Vale, Gale, cariño, quedadme un poquito. Mi rey. Gale, ¿dónde estás? No te veo. En las caderas hacia abajo. Gale, creo que va a dar a la cadera. Aquí está la reina. Por aquí, ¿qué hay? Aquí viene el Euriu, así que por aquí nos vamos. Y no llego. Dar la persona, ¿qué tal? No, 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 no. Es que en eso sí es bueno ir hacia... Es dejar a la gente aquí. Vale, reina mía. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 o tomaste a mi hijo corred, 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 corred no, no 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 well look who it is I was hoping you'd bound along a bargain is a bargain and I've come to see it through Mia Uriah kneel for me ¡No! 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 ¿Cómo que es la suave, papá? ¡No, mamá! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! 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 No me mueran Te acaban de hacer ya que yo lo veo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?